Todo esto va a acabar muy mal Muy mal, muy mal, muy mal Pero es preciso No hacemos nada Tan solo lamentar Que lo nuestro no es normal Que se acabó el hechizo Tú no comprendes Que lo que doy es real Que así es mi forma de amar Que así es mi estilo Yo no comprendo Que tú también quizá Me amas de verdad Y ahí se forma el abismo Pero quisiera Que quisieras Que te quiera Y que me quieras Como nunca Y como a nadie habrás querido Porque no hay nada más De un paso negativo Más estúpido Y desleal Que un amor en el olvido Porque no hay nada más De paso negativo Más estúpido Y desleal Que un amor en el olvido Tú no comprendes Que lo que doy es real Que así es mi forma de amar Que así es mi estilo Yo no comprendo Que tú también quizás Me amas de verdad Y ahí se forma el abismo Pero quisiera Pero quisiera Que quisieras Que te quiera Y que me quieras Como nunca Y como a nadie Habrás querido Porque no hay nada más De paso negativo Más estúpido Y desleal Que un amor en el olvido Porque no hay nada más De paso negativo Más estúpido Y desleal Que un amor Que un amor en el olvido